¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percy Feriando con... ¡Branny Baby! Vamos a reaccionar a Tasmania y un Amy que acababa de salir mi gente hace unos días. Ya saben, de rosa rosa que voy a escuchar a Tilps en nuestro EP. Vamos a darle. ¿Sabes qué he visto por ahí en unas páginas, creo que en el cartel? Vi que decía una publicación de otro rapero, no recuerdo su nombre, que decía que este era una tiradera. Ahí lo buscamos. ¿Esto? Una respuesta que de algo de un año. ¿De hace un año? Sí, que supuestamente... Bueno, yo leí... Fue una rápida que decía... Como que le respondió después de un año y no le puso el nombre, ¿me entiendes? Él le respondió después de un año al otro y no le puso el nombre de... ¿para quién? Y esta es la canción, supuestamente. Pero es esa. Claro. Vamos a ver de qué trata. Vamos, pues. El video se ve bonito. Si lo había visto en... Si lo había visto en su publicación, se ve acá los colores. Sí, se escucha. El padre... No, a lo mejor le subimos el nivel, vamos más rabioso, vamos más rabioso, dice. Ay, espera, espera. Sí, me sorprendió. Cuando dijo, le vamos a subir, yo no me rabia eso, no me imaginé que le iba a meter más al araco que dice. Ya. Ya. Te lo voy a decir sencillo, el padre pesa más que el monaguillo, y es tan caro que me falta un tornillo, te violo por el anillo. Yo soy lo más caro y no lo digo por la prenda, porque hasta sin prenda saben que yo brillo. Ay, escúchame, comenzó bien duro, duro, buen beat. Buen beat, buen beat también. La actitud que tiene cantando así, en este, sí es como que, o sea, él dice, Tasmania es su nombre. Entonces, el demonio de Tasmania, me refiero que debe ser terminal, es que también, claro. Ando en delincuencia, con mucha frecuencia, nos cagamos en la TIR y en los polis de emergencia, tú no eres competencia. Después de esta follada, todo el mundo me denuncia por violencia. Después de esta, algo, o sea, sí, es para alguien, es para alguien definitivamente. O sea, no he dicho nombre de repente, porque bueno, ya es este, yo creo que está en un buen nivel, pero está bueno. Sabes, me vacila, cuando, obviamente la actitud, pero cuando, por ejemplo, raperos o cantantes aquí le meten, palabras de acá, ¿sabes? Claro, bien de acá. Sí, mongol, cosas así, sí, sí, me vacila, me vacila un montón. Sí, 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 bueno, es que lo hace más nacional, que eso es lo que tienen característicos varios raperos, incluyéndolo a él, que usan bastantes palabras de acá y eso es bueno porque es esencia, ¿me entiendes? Sí, sí. Es esencia, muchos, por ejemplo, Poblado se pegó con una canción netamente de Colombia, ¿me entiendes? Claro. O sea, hay canciones que se han pegado como los regionales de los corridos y más cosas, se pegan con cosas así, de su propio país. Claro, y sí funciona, por ejemplo, a mí me vacila mucho cuando la gente de Venezuela le mete también palabras de Venezuela, sí, es como que más, y es como que de verdad uno como que se identifique y dice, wow, ya le gusta, le gusta cantar, le quiere escuchar, le quiere estar, lo mismo me pasa con las canciones aquí cuando le mete, como ya las, ya me las sé, como ya me sé las palabras de aquí, Ya, ya me las sé, entonces, me vacila cuando las escucho y las entiendo. Sí, es verdad. O sea, pistola, o sea, ha tenido que salir con una pistola a alguien de que le ha tirado para poder, o lo han amenazado quizás, ¿no? Para que le esté hablando esto. Claro. Porque obviamente si coincide, pues no, porque parece que se le está respondiendo a alguien, pero igual, igual está duro. Claro. Bien. Yo ahorita rompido, está rompido. Me gusta, el ritmo de esta base está bien sabrosa, bien marcada, pero sabrosa. Bien, 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 bien. Vamos con el otro, dijo, mira. A ver. Coño, espérate. Con el otro. ¿Ves? Con el otro. Ah, coño, para dos todavía. Puedo ver los comentarios precisamente para quiénes son, si la sabes. Sí. Tres, dos, uno. Un saludo para todos mis hermanos de prisión. Y para los que están parados en la esquina con el pistolón. Todos saben la misión bajo presión. Caminar tranquilo como cocodrilo por el pantalón. Ey, bueno, está muy buena la actitud, me gusta. Maldito Pokémon, eres la evolución de un mojón. Eres huevón, soplón, me llama un chupón. Después que yo te mate, no te revive Shellón. Soy al pon como al campón, yo soy un matón. Bien, 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 me gusta, me gusta. Esa es muy sana, es muy sana. Te supone, hablan como si tuvieran los cojones, pero ninguno me llegan los talones. Sigue matando de risa, tu flow es el mismo, nunca lo actualiza. Yo soy un versante en la pista, tachando mongoles dentro de mi lista. Soy un criminal, matar en el truco. Ese venga los del psico a él, ese es todo el tema. Sí, que le mete sobre el tema así. Le mete bien, es el gas criminal. Ay, estuvo bueno, me gustó, me gustó. Bien, bien, sí, está chévere. Siento que fue una, o sea, sí, fronteo, no es una tirada, es un tema literal, pero... Pero igual tiró. Claro, claro, tiró, pero no es un beat maleanteo, no es un beat bacán, me gustó el sonido. Estuvo chévere. Tanto correntazo. Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Estuvo bueno, me gustó, me gustó. Sí. Me interesaría saber la historia un poco más acerca, así que... Me también. Echen el chisme. Echen el chisme completo para poder en la siguiente video reacción que le hagamos a ver un heavy, quizás comentar acerca de esto. Porque la verdad que está buena. Así que nada, ya saben, dejan en los comentarios a quienes le tiró precisamente y... Y que también pongan... Nada, que echen el cuento completo. Y que pongan las tiraderas también para escucharlas. Claro. Porque la verdad que esta está buena. Está buena. Está en alta, en alta gama. Así que nada, estuvo muy bueno. Así que ya saben, yo soy Persever y ando con... El Ani Baby. Estaba matando, baby.